Un presunto ladrón que ingresó en una iglesia en Monterrey, resultó herido luego de que tropezara y la espada de la figura religiosa de San Miguel Arcángel se le incrustara en la garganta, provocándole una grave herida. El hombre, identificado como Carlos Alonso, de 32 años de edad, se internó en el atrio de la parroquia Cristo Rey, en el cruce de Villagrán y Reforma, en el centro de Monterrey. Tras brincar el barandal con el fin de encontrar objetos de valor y robarlos, el delincuente se adentró en el templo. No obstante, el estado de intoxicación en el que se encontraba lo hizo tambalearse y caer justo encima de la espada de San Miguel Arcángel. Transeúntes observaron al hombre tropezar hasta la puerta principal, con la mano en la garganta y manchas de sangre, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a Carlos y evitar que la hemorragia continuara. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.